El grupo Madrugadoras de Hermosillo se prepara para realizar en esta ciudad, en noviembre próximo, su convención nacional, informó Jorge Otón Acuña, coordinador del grupo. Madrugadoras de Hermosillo está formado por alrededor de 36 personas, quienes cada viernes se reúnen e invitan a una personalidad de la actualidad, ya sea político, empresarial o cualquier persona que lleve un tema que afecte de manera positiva a la ciudadanía, para entablar una charla. El invitado en la sesión del pasado viernes fue Luis Alejandro Bernal García, director general de Grupo Gili, quien habló de la visión, los retos que se enfrentan y los logros alcanzados en su primer año en frente de la organización. En la charla explicó la forma en que está integrado Grupo Gili y de las acciones que se realizan, así como atendió preguntas de los integrantes de Madrugadores. Somos líderes en cada una de estas plazas, acabamos de obtener ya, después de una pelea constante con el principal competidor de Mexicali, acabamos de tener ya el liderazgo. Esto es un resultado de un estudio que elabora la empresa Imerc, que es la referencia para este tipo de estudios en Baja California, y ya nos pone como líderes en primera mención y mención acumulada, estamos con un 48% en la crónica y la voz de la frontera está con un 46%, entonces ya le dimos la vuelta. Sobre la Convención Nacional, Otona Acuña mencionó que en México existen alrededor de 13 grupos de madrugadores y se espera asisten a Hermosillo para realizar el magno evento. El grupo va a ser cerrado, que así se pretende por la cantidad de personas que van a venir, la idea principal es reunirnos, digamos, el grupo madrugadores, hacer mesas de trabajo. Básicamente invitamos cualquier personalidad, ya sea del ambiente político, empresarial, o cualquier persona que nos pueda traer un tema de actualidad que afecte de manera, digamos, positiva a la ciudadanía, digamos que puede ser algún gobernador, un presidente municipal, que venga y nos hable de su labor, de qué está haciendo, pero también aquí lo interesante es que enriquecemos el tema, entre todos podemos hacer preguntas que no tienen derecho a réplica, pero con mucho respeto nos dirigimos hacia el invitado y él a su vez nos comenta y a su vez también nosotros hacemos comentarios para enriquecerlo a él y que se lleve ideas para mejoras. Con información de Miguel Ángel Urquijo para elemparcial.com, Ernesto Lugo.